Sevilla. Activistas radicales procesionan una vagina ataviada como la Virgen, haciendo mofa de las creencias cristianas. Un año más tarde, la misma historia se repite en Málaga. Abogados cristianos lleva a los tribunales ambos casos. En Málaga, la justicia les da la razón. En Sevilla, el juez archiva la causa. Pero antes del juicio, este mismo juez pidió en Twitter argumentos para archivar el caso. El magistrado ya había sentenciado antes del juicio. Abogados cristianos recurrió al archivo y llegó hasta el constitucional. Lo mismo hizo la feminista radical que fue condenada en Málaga por los mismos hechos. El constitucional admite el recurso del activista, pero desestima el de abogados cristianos. Según el alto tribunal, el recurso de la organización de juristas no tiene relevancia constitucional. Así es el doble rasero de la justicia española. Es curioso ver cómo el tribunal constitucional, al parecer, protege los derechos de algunos y no protege en ninguna medida los derechos de los cristianos, a los que al parecer no le importa que se nos insulte, que se nos veje y que se nos ataque.